Hola, hola mis corazones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Hoy es día 24 de diciembre, hoy es Nochebuena. Ya andamos por aquí, miren, vestidas y alborotadas. Yo me puse este vestidito, chicas, que se los estuve mostrando en un video anterior de ropita de Shein. Y bueno, pues esto es lo que voy a estar usando para esta Nochebuena, chicas, para esperar la Navidad. Yo espero que ustedes también se la pasen muy bonito junto a su familia, junto a todos sus seres queridos, que se la pasen muy bonito, que tengan mucha paz, mucho amor y muchas bendiciones este año y todos los años por venir. Y bueno, chicas, pues aquí vamos a andar en la casa, nada más estamos aquí pues la familia, mis hijos, mi esposo, va a venir mi hermana también, vamos a estar cenando. Y ya por acá ahorita voy a estar poniendo la mesa, chicas. Espero que me acompañen a ver este videíto y pues que se lo disfruten. Bueno, mis chicas, acompáñenme a poner la mesa para esta cena de Navidad. Yo aquí ya estoy acomodando y haciendo este centro de mesa. Miren, estoy poniendo estas veladoras por aquí en esta charolita de madera y estoy utilizando estas ramitas navideñas que yo ya tenía desde el año pasado y son de la tienda del Dollar Tree. Y bueno, voy a poner la mesa muy sencilla. Como pueden ver, aquí puse este mantel rojo navideño que ya les había mostrado en el house tour y nada más estoy colocando estos platos blancos, chicas, con estas servilletas en color rojo y estos platitos para el postre que me encontré en la tienda de Walmart y que dicen Peace por la parte de arriba. Y así como les digo, bien sencillita quedó la mesa, chicas. Yo ya tenía platos navideños que había comprado, pero la verdad que pues me gustó más así ponerla con estos colores rojos y que resaltara muchísimo y pues que sí, que se mirara así todo muy bonito, pero a la misma vez también sencillo y que pues haya espacio para la comida y todo eso, ¿verdad, chicas? Y bueno, pues este video ustedes ya lo van a estar viendo después de Navidad, unos días después, chicas, me estuve tomando algunos diguitas para disfrutar en familia, disfrutar aquí en mi casa y pues con los niños y los regalitos y todo eso. Y bueno, ya quedó lista la mesa, chicas. Aquí les muestro cómo es que quedó ya la mesa puesta para la cena de Navidad. ¡Gracias! 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 A ver, Gael, ¿qué es? ¿Es un vaso? ¡Guau! ¡Para su leche! A ver, Gael, enséñalo. Aquí estamos preparando una botanita. Esta es una barra de queso Philadelphia y le estamos poniendo arriba esta mermelada que es mermelada de fresa licuada con chile chipotle. Y ahorita lo vamos a acompañar con unas galletitas Ritz. Y nada más se acompaña así con esas galletitas para estar botaneando ahí mientras esperamos la cena navideña. Agarramos una galletita y pues agarramos ahí un poquito quesito con la salsita o la mermelada y está bien rica. Y miren chicas, queda así bien rico. Esto lo pueden hacer ustedes también en casa para que lo prueben. Es una barra de queso Philadelphia y muela de la licuadora. ¿Cómo se llama? Mermelada de fresa y la mitad de una lata de chile chipotle. A ver, pruébalo. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Una botanita. ¿Te gusta la él? Para la cena chicas, tuvimos tamalitos estilo Sinaloa y frijolitos puercos. A mí me encanta hacer las comidas típicas de Sinaloa. Y bueno, pues por aquí ya andamos cenando y todo quedó bien delicioso chicas. Y pues a disfrutar la cenita. Y miren por acá también mi esposo preparó pozole. Y pues quedó delicioso. ¿Qué les puedo decir? Bien rico que cenamos, gracias a Dios. Y bueno, pues yo espero que ustedes también hayan disfrutado mucho de su cena navideña. Y bueno, pues ya está listo. Gracias por ver el video. Después de la cena, chicas, nos venimos acá a la sala a mirar esta película que está de estreno que se llama Encanto. Y bueno, pues la verdad que yo le doy un 7 de 10 a esta película. Yo soy fanática de las películas de Disney, de Pixar, pero sí, en mi opinión, pues yo le doy esa calificación, chicas. Ahí ustedes mírenla y juzguenla por ustedes mismas. And friends have a Christmas with so much love and with joy and laughter let us make memories that stay forever. Ok, vamos a abrir los regalos. Yay. ¿De quién es este? That was for Brandon. Of course, of course. It's beautiful. Brandon. ¿Abre tu regalo? Sí, ábrelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Batman? ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Enséñalo, papi! ¡Es Batman! ¡Guau! ¡Para que lo pegues arriba de tu cama! ¿Dónde voy a ponerlo? ¿Dónde voy a ponerlo? Ok. Ok, ahora tú, tú le doy el regalo a alguien más. ¿Vas a ir a un presente? No, tú tienes que elegir para obtener el próximo presente. Sí. ¡Hola! ¿Cómo se sabe Diego? ¿Dice Diego? ¿Qué es el nombre? A ver Diego, ábrelo. Sí, sí. ¿Dónde está, hermano? ¡Oh! ¡Es de los legos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Bravo! ¡Yay! ¡Ay, me encanta! A ver, a ver... ¿Están traiendo los regalos? Sí. ¡Galale! 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 ¡Pues, púselo ya! ¡Pues, púselo ya! ¡Pues, púselo en el lado! Otro, otro. Ok. ¡Más grande! ¡Oh! ¡Brandon! 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 ¡Mira! ¡No, no, no, no! ¡Hotwig! ¿Qué es esto, baby? ¡Oh, Sí! ¡Hotwig! ¡Oh, sí! ¡Bravo! Tengo más cosas para Gael y Brandon para Tidal. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Es increíble! Gael, enséñalo, Brandon. ¡Wow! Ok, ok. Espera, ¿dónde pongo esto? ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo una masca? No pongo una masca. Ok, vamos a grabar una. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. ¿Dónde pongo una masca? ¿Dónde pongo una masca? ¡Here we go! ¿De quién es? Otro para Diego. Ok. ¡Diego! ¡Vamos a ver qué tienes! ¡Brother! ¿Qué tienes? ¡Tienes un hermano! ¡Sap hoppers! ¡Nos vamos a poner el teleno! ¡Sí! ¡No! ¡No hay un bucho de bucho! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Estás llorando! ¡Cállate de bucho de bucho! ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dios! ¡Está bien! ¿Qué es? Bien, vamos a ir a la escuela. ¿Por qué siempre me da los grandes? ¿Otro grande? ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es grande! ¡Relájate! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡¿Qué es lo que?! ¡Eso es tan grande! ¿Qué es? ¿Por qué se puede usarlo? ¿Por qué se puede usarlo? ¿Por qué se puede usarlo? ¡Eso es tan pesado! ¡Eso es tan pesado! ¡Es un nuevo scooter! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mami! ¡Ching ching! ¡Gracias, Rumi! ¡Gracias, Rumi! ¡Gracias, Rumi! ¡Gracias, Rumi! ¡Gracias, Rumi! ¡Gracias, Rumi! ¡Déjate! ¡Gracias! ¡Es un Amazon aquí! ¡Ambazón! ¡Es una bumper! ¡Es una bumper! ¡Ey, no! ¡No, los de Amazon te mandaron un regalo porque compras mucho de ahí! ¡Guau! ¡Es una bumper! ¡Es una bumper! ¡Es una bumper! ¡Es una bumper! ¿Qué es eso? ¡Una mochila! ¡Es una lonchera! ¿Para qué? ¡Porque te echó mucho lonche! ¿Cuáles son los stoppers adentro? ¡Es bueno, Rumi! ¡Gracias! ¡Haga el otro! A ver, a ver! A ver, a ver... ¡¿Qué?! ¡No, güey! A ver, Diego! ¡Ay, este Diego los colecciona! ¡Gracias, Rumi! ¡Mi pecho! ¡Mi pecho! ¿Puedo ir al siguiente? ¡Sí! ¡Ok! ¡A ver, sí! ¡A ver, sí! ¡A ver! ¡La mamita! ¡Tiene un regalo! ¡Qué es? ¡Qué es! ¡Decoraciones! ¿Tienes? ¿Tienes aquí? ¡Cervo! ¡Random! ¡Tablas! ¡Sí! ¡Para cocinar! ¡Para cocinar! ¡Para que tiene las que tienes! ¡Para que tiene las que tengo! Espérate, aquí hay otro. ¿Eh? A ver, a ver, espérate. Bath and Body Works. Ay, ¿porfume? 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 Ay, a thousand wishes. Una body creams. Una lotion. Y una... Shower gel. ¡Oh, mira eso! ¡Yay! ¡Thank you! Ok, open it. Es una esponja. Es una esponja. Es una esponja. ¡Oh! ¡What the heck is this! ¡Trusas! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡No, son trusas! ¡Trusas! ¡What the heck is this! ¡Tres que te cambias mucho! ¿Por qué, papi? ¿Qué son? ¿Qué son? ¡Son trusas! ¡Yay! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Dottie's underwear! ¡Dottie's underwear! ahora vas a ser cool si, vas a ser cool nike muestra gaf vas a ir a tiktok gaf, nike ok, ¿puedo hacer mi turn? si ¿qué quieren decir con esto? ¿qué me quieren decir? que no cocinó que me puedo ir a cocinar todas y cenita la mamita va a ser unas ollas o algo clamato gucci gucci con tu credit card adentro para mis tarjetas de crédito y todo cartón para el pelo gracias gracias ¿quién es esta? esta es de mi amiga Rosa de Rosa de Rosa ¿qué es la mamita? bien es muy rico body spray sincreme body spray y una lotion gracias amiga muchas gracias aaaaa ahhh ahhh apri bones ahhh ahhh mira lo que es el que esta Mauricio es lo que es Gracias por ser so cute Can I show the camera? Awww 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 Cuidado Vamos a ver, ¿por qué te pones? Next present Awww, es un poco de tu? Yeah, es un poco de tu foto Awww Awww Es un poco de tu foto Thank you baby Y let Me keep it Tú eres un poquito de Next present No es una стать Es un poco de tu foto Lo que es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Bad! ¡Bad! ¡Nice! ¡Next one, this one! ¡Esta es tu tía, Leslie! ¡Ah, tu primera kid! ¡Yah! 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 ¡Coffee mug! ¡Thank you, I love it! ¡Ok, my turn! ¡Da da da da! ¡Wow! ¡Yah! ¡Yah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yah! ¡Yah! ¡Era big fat! ¡Era big fat! ¡Era big fat! ¡We shoulda got her here! ¡Oh! ¡Oh, it's so chill! ¡Thank you! ¿Puedo sentirlo? A ver, déjame tocarlo. Ah, es tan suave. Ya quedaron los regalitos de Gael, nada más. Se durmió. Sí. Gracias. Este regalo es para ti, para que te endulces. Es la vida. La vida más de lo que ya. ¡Bravo! Sí sabe abrir regalos, mi papá. ¿Quién le trajo su primer regalo a mi niño? ¿Quién le trajo? A ver. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. A tablet. No. No, güey. Wow. Wow, papi. Tablet. Oh, no. Wow. Yeah. Bravo. Bravo. Wow. 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 ¡Qué es, apá! Está. ¡A ver! ¡Guau! ¡Gael! ¡Guau! ¡Se lo compró eso! ¡Tía Betty! ¿Otro? ¿Otro regalo, papi? Ten. ¡Sí, sí! ¡Ay, lo amo! ¿Cómo se puede de aquí? ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Sí! ¡Cocomelón! ¡Yay! ¡Brabajo, bravo! ¡Pícale ahí! ¡Woo! ¿Qué es? ¡Cocomelón! ¡Qué bello! ¡Mi pianista! ¡Mi moreno! ¡Cocomelón! ¡Z, B, E, N, G! ¡H, I, J, K, L, M, N, O, P! ¡Q, R, S, T, U, V! ¡W, X, Y, and Z! ¡Otro, otro! ¡Cocomelón! ¡Brabajo, bro! ¡Viva! ¡F-H, O, K, R, S, Y! ¡F-H, O, K! ¡Otro! ¡Ahora, Choose! ¡Yay! ¡Jay! ¡Que bebe bebe! ¡F-N, Z, Z! ¡Wooow! ¡F-N, Z! papá una quija que ha hecho quija quija bravo quija guau que bonita que bonita rey rey ni y quiere abrir este quieres este ya ya no se acabó dile bye aquí 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 Kael aquí di bye bye Merry Christmas y 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